¿Cuál sería el problema central? Lo que ocurre dentro del country, que tienen un sistema de compuertas donde acumulan agua y manejan la corriente del agua y genera inundaciones a los vecinos de los barrios que están aledaños al country. ¿Cuáles son esos efectos y qué es lo que los vecinos cuentan que les sucede cuando llueve y cuando estas compuertas entran en acción? Acá nosotros tenemos un arroyo que se llama el arroyo del Autegui, que cruza nuestro distrito y que pasa por adentro del country. El country tiene un sistema que maneja el caudal de agua y ese sistema de caudal, para no perjudicarlos a ellos, perjudica a los vecinos que están a la veda del arroyo. Así que es una problemática bastante importante que venimos nosotros tratando de resolver hace bastantes años. Esperemos, ahora los vecinos se están organizando y se van a juntar de vuelta para hacer un nuevo petitorio a la Autoridad del Agua para que resuelva esto. La verdad que nosotros no queremos ni que se inundan ni los vecinos dentro del country ni los vecinos de afuera del country. Para nosotros no tenemos prioridades hacia nadie, ni vecinos de primera ni vecinos de segunda. Así que estuvimos trabajando ayer en plena tormenta en conjunto con los vecinos del barrio Yeiporá y vamos a hacer una presentación en conjunto para que la Autoridad del Agua resuelva y pueda solucionar este inconveniente que es grave. Gracias por ver el video.